Clemencia Echeverry es una artista colombiana que desde mediados de los años 90 desarrolla su obra utilizando el video, la videoinstalación multipantalla, la interactividad y el sonido para tratar problemas sociales, políticos y medioambientales ocurridos en Colombia. En su obra, Echeverry aborda el conflicto desde el duelo y la memoria, exponiendo la herida física y emocional que deja a su paso la violencia a manos del poder, desde el desconsuelo por la desaparición de un ser querido, la destrucción de tierras y comunidades por la explotación de recursos naturales y el tema de la muerte arraigado en las tradiciones culturales. Para Echeverry, en la instalación, el video y el sonido ha encontrado la forma de proponer estructuras compositivas múltiples y coexistentes, buscando un lugar de confluencia entre ella como artista y el visitante. Quédate en casa. Quédate en Arte B.